hola hola como están bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta que las actividades con alfoy torre con 28 y hoy hoy tenemos más actividades de expedición a mod runner game y antes que nada un sobrito yo creo que gracias muchas gracias por el apoyo se agradece se agradece bastante esperemos que sigamos así creciendo de casi llegamos a los dos mil ahí falta bueno verdad pero bueno para el especial de los 2000 pero bueno pues que tenemos hoy hoy vamos a seguir con las expediciones y como lo dice el título cuando vamos a cárpatos a hacer algunas cosillas por allá a ver qué podemos hacer ya tenemos algo de dinerillo y vamos a probar que hay parche nuevo hay mi nariz hay parche nuevo entonces vamos a ver que acabo de cargarlo y acabo de configurar las opciones y voy entrando otra vez y otra vez me dice press to continue me lo dice en inglés esperaría que me lo dijera en español porque ya lo acabo de configurar pero bueno parece que eso todavía no se lo arregla a ver vamos a entrar entrando continuo claro que sí sigue con las mismas tengo que meterme otra vez a configuración lo acabo de lo acabo de de arrancar y lo acabo de salirme lo configure me salí entre otra vez y esta otra vez igual le parche en un montón de cosas le parche en cosas del de para el soporte para mods pero dejan el menú sin guardar las configuraciones prioridades pero bueno una de criticadera que pues dejen dejen como otra vez todo lo que ya está otra vez configurado todo y nos vamos a continuar deberíamos de estar ahorita en arizona a no no funciona otra vez a cámara mire a dios mío y no puedo abrir este porque no puedo abrir las cosas a esta pues creo que ya se ve igual de grandote pero bueno que tenemos aquí este ya es pequeño colorado ya no terminamos no sé por qué nos pone aquí en continuar explorar el mapa la verdad está muy cortito no sé si que se haya un poquito por cosas por acá pero bueno ya todo está al 100% esta cosa entonces nos vamos cerrar nos vamos y nos vamos al la central si exactamente a la central a menos esto ya está completado nomás para secar mire ahorita vemos el perfil entonces hoy no habíamos terminado este ya ah ya está ya está conquistando y si dije hijos de su tampoco guarda el progreso ya me iba a poner ya me voy a exasperar nos vamos a carpatos carpatos hoy toca en carpatos vamos a aventarnos ese de aquí carapiedra dice requisitos y un hidrólogo nada más prepago 800 pagó 3.800 recompensa vamos a ver la recompensa unos operadores akane ishida un módulo de taller ok camiones no hay motores un motor ajá menos de 200 de daño coche menos cinco veces ok con eso nos vamos pues vamos a seleccionarlo ahí está dice que un experto el hidrólogo ahí está añadido atrás y camiones no sé qué vayamos a hacer pero nos vamos a llevar los los normales los que ya tenemos aquí puestos para para el trabajo a ver entonces este lo añadimos así como está lo añadimos en el inventario y el cargamento a ver vamos a llevar combustible y plataforma lateral ajá luego dos de reparación podemos poner ruedas no lo tenemos para la rueda y acá en el inventario vamos a poner no podemos poner no 100 200 ok atrás ajá aquí no 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 pues no podemos poner más ahí está listo atrás nos vamos añadimos otro el por si nos quedamos por ahí ahí está vamos a ver qué le podemos poner en veo bueno nada más una modificación de suspensión un kit de elevación a ver combustible ranuras en el inventario en el inventario vamos a ponerle no puedo llevar no puedo llevar combustible chihuahua hombre bueno por si nos encontramos cosillas ahí que se vaya así pues ni modo vámonos listo estamos listos para desplegar a cárpatos a ver ahí está vamos a dejarlo todos ahí en la base ajá 2 de 4 2 de 4 ok comenzar vámonos a ver qué nos depara la expedición de hoy quitamos esto ahí está vamos a apagarlo listo entonces visita la salida desde la base ok vamos a ir a la base vamos a aventarnos la expedición que ya está esta de aquí y vamos a ver que nos depara el destino igual hay que agarrar estas de aquí lugar de entrada no sé que sea pero bueno vámonos pues record está en marcha vamos a ir a la base vámonos prendemos las luces y nos vamos jorge jorge good morning jajaja a ver ahí está por aquí debe de estar la otra la otra misión pero nunca la veo bueno de entrada más una vez pero ok va a ser completada me vas a decir algo no miren está aquí bueno dice la expedición cara piedra en esta región vivía un albañil que creaba esculturas únicas en la naturaleza hemos descubierto que hay una cerca de nuestra base deberías encontrar este lugar pues puede ser una zona de herencia cultural si la expedición va bien el cliente de destinar a fondos para construir un nuevo puesto avanzado ok llega el mirador yo creo que nos va a ir más o menos guiando por ahí eso está acá aquí y luego acá para agarrar de una vez esa misión para traerla y para que no la libere dónde está ahí está mire no sale estará bloqueada por algún por algún tipo de condición pues bueno volvemos después maluma qué pasa buenas sí pero hoy no me dieron ganas de transmitir a blast no tenía ganas más ganas de manejar un ratillo ya vamos a a darle a la expedición un rato y pues se me aquí aparte de que laulas casi nadie lo vio que dice maluma pase completado ok me tienes que decir algo si observa con los vinoculares hacia adelante parece que hay un vado a mirar es interesante dispositivo vinoculares ahí está has descubierto vado nuevo ahí está la cresta vamos a ver para que lo necesito quien sabe la verdad llegas y más quejas no vas conmigo no se sale presiona otra vez el dispositivo tengo que darle escape lo que dejamos entonces a ver pues si es que hay que pasar por aquí hay que darle la vuelta por aquí vamos pues vale está bien lo perdonó gracias 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 por tu perdón hay en serio bueno en fin ya no te quejes son dos de daño no más pero es que si ya ya está me estoy replanteando me estoy replanteando lo que es el el aulas porque realmente casi nadie lo vio nadie lo vio esta esta ni aparecía que estaba aburriendo no lo sé ok está listo es que no le saben a los buenos juegos pues no lo sé no lo sé pero si la verdad no me gustó mucho no no lo vio nadie de hecho no lo vio a nadie estuve jugando lo transmitiendo lo yo solo creo que nada más estaba nada más nos dejaron un vio y ya pero ya no me acuerdo muy bien a ver aquí está ok dice que para allá algún consejo a gracias se te da genial parece que nos dirigimos al arroyo del sur ok entonces por eso ya no lo ya dije hoy no 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 tengo muchas ganillas de de aventarme low last en mi defensa dice ania estaba cansada y esa parte ya la habíamos jugado y como que es como que solo yo que baja se dice solo bueno estábamos solos tomate lo personal bien vamos a comenzar el escáner los super minijuegos ya no deja de quejarte y juega lo ok ahí está ok a ver otro más otro más éxito qué tótem tan interesante cuál por lo visto alguien lo usa para indicar rutas cuál qué vas a ver allá hay uno a ver dejen dejen repaso jorge es que hay mucha gente que no tiene buenos gustos les falta barrio no me llegó la notificación por eso no lo vi a veces cosas del tío twitch a ver entonces estamos aquí dice llega al siguiente punto ok no hemos descubierto nada no algo por por donde podamos pasar no entonces para arriba vámonos vamos a pasar por aquí miren ya se arregló esto de aquí y me dije que ya se puso más pequeño cosas 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 locas dice maluma en mi defensa también fue día de examen y me quedé mi vida pero jure ya no falta ok vamos a pasarlo por acá por aquí a ver si baja bien ay mamá no por ahí no que por allá abajo pues por las piedras ha de ser ah miren ah miren listo botillo sacada vámonos podemos pasarlo lo vamos a pasar por acá está bueno eso de las luciérnagas es un buen efectillo qué bueno y las luciérnagas sí están monillas lo que digo yo no veo ningún tótem condenado no sé a ver había uno por aquí no pues no sé pues dale yo no falte y eso que estoy estudiando sobre los conceptos básicos de la animación sí está monillo los gráficos la verdad está tan tan rifados ahí está va a ser completado donde a ver dice menos mal que llevamos una eco sonda la necesitamos para bien sabe que yo no la necesito carnal si paso paso si no paso pues me voy por otro lado les digo como que la hicieron lo hicieron más fácil pero en fin ya no digo nada dios qué bueno los gráficos calidad 4k los sites a ver hay que llegar allá le doy la vuelta a miren aquí hay un carrito no sé si vaya a ser algo de descubrir o una mejora por ahí tal vez no lo sé te voy a dar por acá vámonos por acá yo aún no sé eso no pues ni lo vas a ver son de carreras distintas y da te rama listo vamos bien vamos bien miren aquí está bueno está inundado no más bueno está está ahogado listo ahí quedó pase completada ok dice excelente aunque está esta persona no tuvo tanta suerte hay que conducir muy bien para cruzar o sea quien necesito la ecosonda ya no deja deja tu raccoon amargoso y juega es de soporte ah bueno necesito una marcha más más rápida una baja una baja más vamos con la automática a ver si podamos meter un poquito de velocidad esto ok ok ya estamos aquí ahí está que ahorita si se fijan no nos dice nada que hagamos verdad que dice el objetivo explora la zona 44% ok explora la zona hay que explorar eso supongo que hay que ver todo vamos a ver si podemos verlo con él con los binoculares ven ahí está ahí está el rostro pase completada listo ahí está hay que ir allí ok escape listo llega a la cabeza de piedra ok vamos déjenme ver por dónde puedo pasar dónde estoy estoy aquí pues hay que ver más o menos hay que buscar nuestro camino el diablo porque pongo la si no la qué ok yo continúo en mi trabajo podemos bajar por aquí ahí está está sabesón ahí está listo dale por acá y luego le damos al otro lado está bueno se vaya a voltear ahí con cualquier cosa esto vuelan ahí está listo apagamos comenzamos el escáner ahí está de verdad estos minijuegos la verdad los considera medio maldita sea medio inútiles o sea no tiene sentido alguno demonios chihuahua a ver que no me está respondiendo bien la izquierda aparte el retraso que trae ¿verdad? ¿eh? Dios ahí está ahí ok dice mira esta escultura parece que aún quedan momentos impresionantes que descubrir en esta región ok damos escape que ahí está expedición completada listo 3.800 dinerillo 500 500 y luego reconoce al menos 5 puntos desconocidos en el mapa todavía me falta no te preocupes recibir recompensa ahí está continuar listo te obligan a que hagas a caray a caray ¿dónde está el? a caray ya no me funciona la cámara a ver modo foto ya se me se me trabó esto apertura ahí está ok a ver montaba la montaba la cabezota ahí está pues no hay mucho que ver desde aquí verdad pero bueno ok salimos continuamos ahora si ya funciona madre de dios a ver y seguirá con los juegos de terror en caso de que aulas no pegue sí o sea siempre pongo uno de terror siempre siempre le agregaron le agregaron los minijuegos para que no digan que se parece al snow you can't change my mind o no sé pero bueno vamos a seguir explorando un poquitillo a ver si encontramos más cosas miren acá vamos a venirnos en modo raccoon hasta acá no es para tenerlo ahí marcado miren me desapareció otra vez el cursor ay con un demonio en serio ahí está bien a que vean que no soy yo el el loco verdad y eso eso lo arreglaron supuestamente es nuevo parche porque le arreglaron cosas pues ya le echaron a perder esto ok hay que cruzar para allá por donde podré pasar por acá abajo o por acá arriba mejor por acá arriba llegar aquí bien otra vez maldita sea ya le ya le descompusieron otra cosa ok ramas de acero ahí carijo estamos ahorrando combustible ok ahí vamos arriba vámonos lento ahí vamos ahí vamos les digo o sea yo sé yo sé yo sé yo lo sé porque yo lo he hecho no es fácil no es un ratito así que se lleve la programación o sea programar no es algo no estaría rápida ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Esto se está poniendo muy, muy inclinado Ok, vamos a bajar hacia acá Yo sé que no es fácil ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Casi! Miren, otra vez Otra vez con el... ¡Ah! Se desactivó Tengo que salirme al menú Darle continuar y ya está A ver, necesito irme para allá Y ya me lo agarró Como control ¡Uh! ¡Excelente! ¡No, hombre! ¡Excelente, señores! The Saber A ver, espérenme Cuidado A ver ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah, sí Permítanme Ok, a ver, ya está Miren ¡Ah, Chihuahua! ¿Cómo veo si no? Tranquilo Tranquilo Escape ¡No, hombre! Parche excelente El que se acaban de aventar Dispositivos Y no veo No veo el cursor No funciona el cursor No más me deja Atelizar ese Ah, gracias Ahí Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo de ahí Vamos a estirar Ándale Ahí mero Ahí mero Ahí mero Sigue jalando Sigue jalando Ahí está Ahí está Listo Suéltalo Ajá Ahora sí Ya nos atoramos con el otro Ok, está bien, está bien Me acabo de decirle Mi comentario Pero bueno Me salió un anuncio Justo cuando dijo Programar No es fácil Pero cuando vi La ventana De su mando Ya entendía Que se refería Ay Dios santo Ahí está Ay Dios santo La lata aquí Hombre A ver A ver Ahí está Jálale Bien Ahí está Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Pégale al otro lado Jajaja Jajaja Caguique Y Soltamos Así Tranquilo Tranquilo Ahorita Ahorita doy mi comentario Ay Que esto se puso feo A ver Por dónde Por dónde Voy a bajar Por acá A ver Si no está Tan inclinado Ok Ahí vamos Ahí vamos Listo Ay Dios mío Jajaja Ok Está bonillo Por aquí A ver Ok Se me olvidó Quitar la pausa Jajaja Sacamos una tomita Pero ahorita Sacamos otra Esta si la pongo Miren Esta está Está bonita Para verla Aquí Ahí está Un montón de luciérnagas A ver Lo ponemos Como por acá Casi nunca ponemos Cosas de acá Ah Es que no No se ve bien Como manantialitos Que no son Manantiales Ok Continuar Seguimos nuestra Exploración Como que ya se le quitó No sé Jajaja Vámonos Waus No me había fijado Que los Binoculares Tenían Los puntos Cardinales Detallitos Detallitos Si O sea Son cosillas Que se agradecen Pero Pero no me Compensan Todo lo demás Vientos Otro descenso A ver Si puedo ver Desde aquí Tal vez pueda ver Con los Binoculares Y sin Necesidad Del Del dron Hay lo más Que me voy Ahí están Esas cosas Módulo 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 La base Ahí está Vado nuevo Aquí está Mejora Excelente Aquí está Zona no explorada Es descenso O ascenso También Acá está Entrega aérea Excelente Que quitaron Ahí según Mi análisis Quitaron Los observatorios Y los reemplazaron Por un modo De juego Para que Para que no Tengas que llegar A los observatorios Sino que Utilizas los gadgets Que te pusieron Pues vamos Por la mejora Ok Va para atrás Ahorramos combustible Ya que vamos De bajada Ahí está Ha descubierto Ascenso nuevo Excelente Tranquilo Tranquilo Calma Calma Ok Según eso La mejora Debe de estar Aquí abajo Recto Necesitamos Un encargo O hacer Algún encargo Aquí No nada más Estar explorando Bien Ahí están Creo que ahí Nos va a decir Que pongamos Un puente Ha de ser Un trabajo Un encargo Ahí está La mejora Excelente Ten cuidado Uy 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 Ok Zona Peligrosilla A ver Parecía nada más Un bache aquí está la mejora excelente y más excelente, conseguir mejora MSI conjunto de neumáticos especializados, el arma definitiva contra las pantanos más profundos, proporcionando la mejor rendimiento la mejor dice los pantanos más profundos, proporcionando la mejor rendimiento fuera de la carretera a costa de la atracción en rocas ok, puedes equipar el objeto, cuáles camiones montar, mostrar camiones puede ser todos ok, aceptar ok, echamos echamos una observadita con los binoculares puente puente no sé si hay que dejar ahí el puente o no sé creo que hay que fabricarlo ahí, no sé si lo tengo o no lo tengo ok, dale dale para atrás uy 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 dale dale vamos para allá si necesita un puente sabremos que hay que hacer que nos diga ok, entregar suministros tus piezas de reparación piezas de repuesto 75 a ver entregas tus puestos tus puestos de reparación tus puntos de reparación perdón y ya a ver déjenme déjenme a ver dónde ando aquí hay que ir ahí pues ya le dimos la vuelta aquí hay recursos ahorita ahorita vamos a ver qué tal va la expedición seguimos con la expedición ok vámonos ok para allá está la base no sé no sé si seguir explorando y encontrar algún encargo o ya irme por otra expedición uy mamá pues yo creo que nos vamos por otra expedición no terminamos la expedición a ver volver a la central objetos vendidos no hemos encontrado nada continuar pues no he visto cosas así interesantes por aquí no sé si por acá nos regresamos a la central buscamos otra expedición porque aquí porque aquí ah miren aquí están podemos aventarnos esos estos los encargos no los contratos sí tesoros hundidos tiempos tiempos tiempo imprevisible nos aventamos uno de esos a ver qué tal andamos a ver espérenme ahorita leo pues es ir hacia allá tiempo imprevisible tiempo imprevisible pues sí luego ya nos vamos para acá que es este ok comenzamos seguimiento dice instala la primera estación meteorológica portátil instala la segunda estación meteorológica portátil instala la primera estación meteorológica portátil estación meteorológica portátil por uno necesitamos una estación meteorológica ok la gran variedad de biomas la altitud y las cadenas montañosas de la región hacen que el tiempo sea difícil de predecir si instalamos estaciones meteorológicas de forma estratégica lograremos resolver este problema podrías ayudarnos 6.300 de dinerillo claro que sí pero que necesito ya traeré todo a ver vamos a irnos para acá vamos a ir acá a ver que tenemos ahí se podemos sacarlos de ahí a ver si dentro de la misma expedición podemos encontrarlos los recursos que necesitamos digo porque si no salirme ir por otro y ya empezar a quejarme otra vez ahora sí leo dice Maluma hablando de eso Yandere Simulator que hace mucho era una idea una idea original y popular su creador actualmente cancelado prometía mucho y cada que actualizaban cada que actualizaba según el según el xd solo eran arreglos minúsculos y cada año ok agregaba algo nuevo actualmente el juego es una demo gratuita y así se va a quedar para siempre literal así hay muchos juegos así hay muchos juegos la verdad como les digo la programación no es fácil y los que tienen los recursos no lo hacen bien vamos y sales y sales ahí está listo listo a ver vamos a la vamos a la base instala la primera estación meteorológica y luego instala la segunda estación meteorológica ok vamos a ver si sacarlo de aquí puede donde donde está la base está la base me dirige allá dios mío de veras de veras a donde está el otro carrillo acá si ve que cargamos combustible ay dios mío y luego mucho texto perdón ya iba otro texto la última actualización antes de que cancelaran el juego fue unos kioscos literalmente unos kioscos todos feos ni hacen nada ok a ver vamos a llegar ok freno ajá intercambiar módulo de la base no tenemos nada no tenemos módulos de estaciones meteorológicas no sé si irme allá o salirme y luego ya regresar otra vez con otra expedición oh perdón a ver si no me voy a dar la vuelta no lo sé ahorita lo estoy calando a ver qué tal está no sé si tenga que ir allá y y tenga que llevar una estación meteorológica lo voy a checar ahorita nos vamos a salir nos vamos a la central ok a la central listo en la central veo a ver otra expedición aquí vemos que otra está desbloqueada fuego antiguo aquí están necesitamos un operador operadores especialista 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 perdón me recuerdo una película mostrar recompensas exploradores vaca del techo puesto de avanzada puesto de avanzada del norte ok entonces ok nos vamos seleccionar vamos a escoger al especialista al especialista ahí está atrás los camiones igual al mismo vamos a añadir a este tal cual está añadir y luego al otro ajá y vamos a ponerle a este ahora sí añadir y le vamos a poner en inventario a ver dice que es esto telemetro dispositivo geodésico que mide la distancia entre el observador y el objeto cámara trampa videocámara baliza luminosa sistema sistema de hidrovigilancia estación meteorológica hay que llevarla como voy a saber o sea te están obligando a que te salgas como vas a ver yo a ver ahí está nos vamos a llevar dos y luego nos llevamos las otras uno de combustible y uno de reparación me voy a arriesgar sin reparación así en el inventario no tenemos nada en la tienda ok listo y ok atrás ya está listo para la siguiente entonces tenemos ahora ahora si ya tenemos dos que es para acá yo diría que nos vamos por acá y cumplimos este y luego nos vamos al otro entonces este va a ser puesto de avanzada aquí mero ahí ponlo y luego este que se quede ahí ese lo dejamos ahí que se vaya al nuevo puesto de avanzado ok comenzar la peli de 1994 de especialista no hay otra es una frase especialista así así dice el diálogo especialista a ver si a ver si se acuerda a ver entonces primero apagamos el motor y decimos que vamos primero por tiempo este de aquí que es poner estas cosas entonces vamos a decirle que vamos a salir para acá vamos a subir por aquí y pues buscamos la manera de subir para acá así y luego para acá ahí no sé no sé si también se puede ver antes de entrar en el menú qué qué cosas hay no no lo sé vámonos por si la película del especialista sí ya la vi muy buena buen cine de los 90 antes de todo el despapalle que traen con las delicadezas que se cargan de los 90 Tranquilo, calma, calma, ahí vamos, ahí vamos, dale, 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 ahí cuidado, listo, listo, a ver si le atinan a la película, es un diálogo, es un diálogo, muy 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 característico. Tranquilo, tranquilo, calma, calma, ahí vamos. Bien, nuestra subida del tutorial, ponemos esto, activamos esto y subimos. Uy, 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 ahí está, patinó con la llanta, con la piedra. Ok, entonces hay que buscar la manera de subir, voy a irme por acá. Creo que es, es subible, es trepable por acá. Y por, por allá, dale para atrás. Voy a rodear esa piedra. Dale. Prendemos las luces que ya se hizo de noche. Ok. De ahí no se ve tan, 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 tan trepable. Ahorita con los recursos que tengamos, no. De ahí, tranquilo, tranquilo. Miren, también ahí. Es que están tan buenos los escenarios. Es que no hay, no hay, no hay, no hay por qué decir que no. Bueno, ahí está. Le exageran para que se vea bonito. Para que se noten. Dice, dice, bueno, para que se noten. Que le pusimos dos ciernegas. Voy a intentar empezar a subir álbumes a lo que son nuestras redes sociales. De todas las fotos que sacamos. Porque saco un montón. Y nada más hago una miniatura. Entonces. A ver, vete, vete despacio. Y las otras imágenes se quedan ahí. Entonces quiero hacer algún tipo de álbum. Por juego. Y subirlo a las redes por si quieren verlo. Ok. A subir. El Snow no tiene luciérnagas. Ojo al dato. Si tiene. No más que no las tiene así. Ok. Piedra. Quítate. Ahí está. Ahí está. Listo. Subimos, subimos. La primera toma que sacó es Tabonis. Sí, o sea, todas esas muchas veces ni siquiera las saco para sacar miniatura. Las saco para tener una imagen ahí de repente que quiera poner en algún lado. No hay algo mal. No hay algo mal. Espérate. No sé a dónde voy. Es para arriba. Dale para atrás. No es para allá. ok, seguimos subiendo, seguimos con el ascenso es allá arriba, voy a intentar dar de vuelta por aquí es aquí ay Dios mío, ahí está listo, listo, súbele, súbele listo, ajá, y detenemos el motor, modo tacaño, entregar suministros, estación meteorológica entregada ok ok, ahora falta poner la otra, dejen veo, checo unos binocularizas, eso a ver ah bien o sea el escenario está bueno, está interesante miren ahí hay más cosas, ahí está una beta de algo ahí ok a ver, entonces ya está la estación la otra es acá madre de Dios ok, entonces pudiera irme por todo esto yo diría que ya estamos arriba pero este todavía es más arriba no sé si bajar primero a ver, por ejemplo como por aquí híjole, va a estar feo ese descenso está feo mejor por acá bajar ahí y luego ya pensar en ir por acá y a ver qué se descubre aquí a ver si nos bajamos o le seguimos derecho ahí ok vámonos calma, calma, calma ahí está ahí está ahí está ok oh con estas piedras es para allá si puedo bajar por aquí Dios, está todo muy inclinado pero bueno voy a intentar bajar quitamos el diferencial en la tracción total para ahorrar un poco ay, 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 no, no tranquilo, tranquilo porque aquí está medio medio inclinado para un lado dale más para allá nada más para subirlo un poquito más derecho ahí ahora despacio listo 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 llegamos creo que ese es el cacho ¿no? donde veríamos realmente sí ok bajamos un poquito esto se ve feo a ver y ok hay que llegar ahí puente ahí podemos poner un puente y no traemos aquí entrega aérea ahí podemos sacar de reparación y con eso poder hacer el puente acá va a ir para otro puente no sé si sea necesario realmente pues sabe ok entonces ay juezú pues va nos vamos a aventar en un modo racún ¿qué tiene? chatarra un gato ok y luego supongo que es por aquí arriba así y luego para acá pues va ¿por dónde sale mejor? jole no sé por dónde y luego el mapa que no refleja bien las cosas a ver voy a intentar por aquí no por el árbol creo que por el árbol está más derecho y aquí está más de de picada híjole no sé no sé las ramas que no nos dejan pasar no la rama no nos dejan pasar tal vez por aquel lado a ver vamos a probar otro otro lugar por acá por acá uy 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 condenado árbol déjame pasar dios con estas texturas hombre de veras ya está atorado a ver puedo puedo jalarlo de abajo pues de ahí a ver el árbol todo doblado ok suéltalo dios hay que echarlo más para atrás no ese no de acá ahí está jálalo de acá es la ok a ver y todo se lo lleva el árbol a ver vamos a tratar de anclarlo de este lado así para subirlo y echarle un poquitito para un lado ándale ándale así ándale hay mero entonces ponemos el freno para que no se mueva y dios te estoy sudando lo amarramos de aquí así por si se va ok va no para el otro lado chihuahua dios mío tanto esfuerzo ok Y aquí nada más Intentando bajar Chihuahua A ver ¿Puedo amarrarlo De algún otro lado? A ver Con el lado Menú tan horrible De aquí abajo Ahí Ahí Uf Uf, uf, uf Dios santo Dios A ver A no perder Tanto tiempo Chihuahua El maldito menú Que le hicieron Pero bueno Así Ahora avánzale Ándale Así mero Ya volteado Ay Dios Con esta cámara Y suelta Ahí está Ahí está Ahí está Como de que no Uf Dios de mi vida Si se pudo A ver Traigo el otro Chatarra Se pueden desmontar Y transformar En piezas En el taller Ok A ver Vamos a agarrarlo Este lo vamos a dejar ahí Combustible Pues no lo vamos a ganar ahorita Traemos la reserva todavía Entonces A descender Otra vez Condenado mapa Como me gusta Sufrirla Ok Voy a ir más o menos Como por aquí Ahí Listo Vámonos Este condenado mapa No refleja Lo que realmente hay En el terreno Bien Podemos echar Una Una vicenteada Por acá A ver si se ve Algo Pues no se ve nada Nuestra muerte Nada más A ver Por ahí Creo que puedo bajar Por ahí Si el arbolito Me lo permite Creo que se puede A ver Nos vamos Con todo activado Por qué A los árboles Por qué Ay mamá Ay Dios 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 Muévelo Muévelo Por el medio Es en serio Uy A ver Que ya Ya estamos abajo Con el lado mapa Ey Nada más Hay que llegar A más o menos Como por aquí Y luego Por acá Ok Dios Y luego Se baja Para un lago Y luego Se va Para el otro Y Dios De mi vida Insisto Estos mapas No reflejan El terreno A ver Vamos a sacarlo Les espero Un poquitito Ya tanto árbol Aquí Pero si sale Agárralo de ahí Ahí está A ver Ya está Aquí abajo Ya está Aquí abajo Ahí Miren Dale Dale Tú Dale Mi dios De mi vida Y listo Pasando la zona Boscosa Excelente Ahí vamos Paciencia Esto necesita Paciencia Ay dios Listo Ok A buscar La manera De subir Vamos Ay dios Dios mío Vamos a bajar Para subir Desde Desde abajo Más derecho No me quiero Dar la vuelta Aquí Aquí más o menos Ahora sí Ya Dale 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 Súbele Súbele Más Vamos a subirle por aquí. Ok, bajamos los neumáticos. Ahí está. Listo. Aquí sí, hacía falta. Bien, vamos lento. Calma, calma. Ahí está otra mejora. Excelente. Andamos bien en exploración. Listo. Ubicación de mejora. Excelente. Excelente. Ponemos las llantas al normal. Ok. Detenemos el camión. Ya que cuando quiere funciona y cuando no, no. Conseguir mejora. Un IMZ 425. Antiguo motor de exploración de procedencia militar. Ofrece más fuerza y una potencia moderada a expensas de respuesta y eficiencia de combustible. Ok. ¿Cuáles camiones? Alcán. ¡Carrón! Aceptar. Ok. Pues ya andamos por aquí. A ver. Mira, ¿y por qué me regreso? En fin, ya no digo nada. Ok. Es una... Es un arduo viaje. Arduo viaje. Aquí está el puente. Para esto quieren poner... Yo no voy a urinar el escenario con el puente ese. No sé si pase por aquí. Para llegar acá. A ver. No creo, pero ha de ser un trabajo ese de ahí. Mira. Madre de Dios. Esto va a estar... Esto va a estar bueno. Hay que darle la vuelta. Entonces... Vamos a pasarlo por acá. Otra vez más árboles. Y... Lo vamos a pasar así. Así. Vamos a bajar. Y vamos a ver por dónde se puede subir. A ver si lo logramos. Cerrar. Pero primero vamos por aquel. Cerrar. A ver si llegamos. Esto se ve medio profundillo. Pero si aguanta. Si aguanta el snorkel. Entregar suministros. A ver. Tus piezas de reparación. 50. Y necesitas 75. Y necesitas 75. Yo no sé. Yo creo que para reparar este... Este paso. Lo intento subir. Si lo paso me ahorro un titibuchal. A ver. Voy a intentar subirlo. Modo racoon. Activado. Ay. Tranquilo. 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 Ay. Creo que puede subir por acá arriba No más Hay que bajarle la presión Ahí Y lo anclamos arriba A ver si alcanza el cabrestante Sí A ese Excelente Vamos Ese no, Chihuahua Me confundo Confirmar, sí, sí Que es el de acá Eh, qué tal Qué tal Y nos ahorramos todas las vueltas Y nos ahorramos todas las vueltas Hijo de Jesús Está de su vida del demonio Pero creo que se puede por acá Voy a ver Ay, Chihuahua Con paciencia todo se puede Dice Maluma Así es A ver, voy a intentar ver A ver si se puede Como por aquí Subirá Si no Sería pasar Para acá Y hay manera de subirlo Como por aquí Así Llegar aquí Así, rodeando Voy a ver A ver Ay, mamá Vamos, vamos, vamos Casi me mato A ver Voy a ver si se puede subir Es que no me deja ver la cámara Esta es la misma entrega de suministros, ¿no? Sí Cancelar No me deja ver la cámara No asuste Casi Ay, se le está acabando el combustible Ok, vamos a Repostar Ahí está Vámonos No, está horrible Por ahí ni en sueños que sube No, así solo no sube Dios Pues bueno Ni modo Mira ¿Por qué me regresa hasta allá? De hecho Si se puede darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Hasta allá Nos vamos rodeando Conociendo el paisaje Corazón, cuánto llevamos Uf Ay, Dios Las llantas, de veras Chihuahua Se me olvida Listo, vámonos Ok, entonces ahora A rodear Mira Mira Pues sí, por ahí Ahí Y luego Y luego Subir hacia acá Hijo Hijo Si subes Vamos, vamos Sin miedo al éxito Y le bajamos Y le bajamos Listo Quítate árbol Ay, piedras resbalosas Raíces Pero ahí está Ahí está No que no No que no No que no Ahora pasar La arboleda Ok, que por ahí no Hay unas cuantas piedras A ver Entonces por acá El asunto es No dejarnos pasar En piedra Dios Ok Ok No se los tengo En mi vida Va, va Era condenada Piedra Me echa Para un lado Maldita piedra Del demonio Paciencia Ahí vamos Ahí vamos Ok Esto está Un poquito Inclinado Vamos a subirlo Por acá Cuidado Cuidado Con la piedra Cuidado Que se te puede Moltear Esto está Esto está bueno Está bueno Ahí Para evitar La volcada Ahí vamos Ya vamos subiendo Ya vamos subiendo Suelta Excelente Ah Descubierto Ascenso Nuevo Hijo Se la A ver Si pasa El camión Ok Ok Aquí está el cacho de roca este. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Calma. Calma, calma, que ya nos ha costado bastante llegar aquí. Cuidado. Aquí aseguramos en el árbol, no queremos ningún accidente. Ahí está. Dale. A ver si lo pudiéramos pasar sin necesidad. Ascenso nuevo, excelente. Aseguramos el camión y listo, va arriba. Excelente. Y creo que vamos a tener que volver otra vez. Porque aquí hay un tótem. Y no traemos misión para el tótem. Pero nos venimos con una expedición, ¿cierto? Entonces, con la expedición podemos ver a ver si es esa o no. No sé si sea esa. O sea el otro encargo, bueno, el otro contrato. A ver. Vamos a bajarle, subirle la suspensión. Digo, la presión. Ok. Vamos, vamos, dale. Vamos, vamos, después vemos, hay que cumplir con la chamba. Dios mío. Se me acababa el piso. Ahí está. Listo. Y va que vean, sin gato y sin ancla. Uf. A entregar. Ok, apagamos. Entregar suministros. ¡Au! ¡Excelente! Dice, completado. Tiempo imprevisible. Herox Groups te agradece la ayuda. Recompensa 6,300 de dinerillo. Y un parachoques reforzado grande del frente. ¡Excelente! Excelente. A ver, ¿dónde estamos? Estamos ahí. Descubrimos todo eso. Faltaría este otro. E iniciar la, la, la expedición. Fuego antiguo. Perdón. Voy a hacer una tomita riesgosa. Para todo hay tryhard. ¿Cuál gracias? Pague bien. Aquí este, este pide que hagamos un puente. Que lo pone ahí. Mira, 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 mira. Piedra, piedra, piedra. Piedra resbalosa. Piedra resbalosa. ¡Uy! Ja, ja, ja. Uf. Oof. Oof. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, ya tomé unas, hice unas tomitas. Págalo, págalo, págalo. Regresar. Es el asunto. Pero bueno, este contrato ya está. Queda otro, Tesoros Hundidos. Que es este. Pero ese ya lo hacemos con el otro. Con el Don. Con el Don 71. E iniciamos este, juego antiguo. Que es la otra expedición. Pero, le vamos a dejar ahí. Ahí le vamos a dejar. Ya estoy cansado y yo tengo que preparar algunas cosillas para mañana. Unos juegos del hambre para mañana. Entonces, pues, bueno. Me retiro a descansar. Gracias por acompañarme. Espero que se hayan entretenido. A ver si seguimos subiendo más de la expedición. Y también de terror en cuanto, pues, me den ganas de subir el terror. Que la gente lo quiera ver. Realmente. Porque si no, pues, es, pues, ya a mí, ya casi. Yo, yo le sigo trabajando. Pero bueno. Espero que les haya gustado el directillo. Ya saben, denle like, compartanlo, comentenlo, suscríbanse, les gusta. Si no les saben por dónde. No es para nosotros, ¿verdad? No. No, no es para ustedes. Y muy bueno. Espero, espero que se le hayan pasado bien. Que pasen buenas noches. Que tengan un buen, buen, una buena semana. Y sin más, por el momento, no me queda más. Quedarán las gracias por verme. Desean que estén bien. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Descansen. Hasta mañana. Nos vemos. Adiós.